En el Parque Morelos, lugar donde se encuentran los aproximadamente 1,600 venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos, recibieron la visita de integrantes de la agrupación llamada Médicos Sin Fronteras. Mientras que los 1,600 venezolanos esperan el momento de cruzar a Estados Unidos para solicitar asilo político, las atenciones de la sociedad civil, de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y de las autoridades se hacen presentes para brindar servicios a los extranjeros. Ahí mismo, Liderweb tuvo la oportunidad de platicar con un representante de Médicos Sin Fronteras, que acudieron al lugar instalando un pequeño módulo consultorio donde ofrecieron servicios médicos a quienes así lo requerían. Atendemos a estas personas que han tenido algunos problemas que se generaron durante el largo viaje desde su país a esta frontera, además de algunas dificultades que han tenido durante su trayecto, las condiciones de vida en la forma en que han viajado, el clima, el calor o extremo que se ha sentido ahora. Todo ello impacta en la salud de las personas, comentó Daniel Macía de Médicos Sin Fronteras. Este traslado ha durado varios meses, les afecta tanto emocional como físicamente, tanto en sus países de origen como en la ruta, se encuentran con situaciones y generan condiciones difíciles de viaje, indicó. Estos extremos tienen impacto en la salud física y mental de las personas, por ello, la atención es en medicina general, servicios de salud mental, atención psicológica y métodos anticonceptivos, es decir, todos los servicios a nivel comunitario, concluyó Daniel Macía. Para LíderWeb, José Luis García, con información e imágenes de Feliciano Diegues.